¡Hola familia Solete! ¡Buenos días! Ayer fuimos a Córdoba y estuvimos haciendo unas cuantas compritas que no hacían falta y nada, voy a enseñaros paso a paso lo que es. Bueno, primero tenemos por aquí unos pantalones de lefties, ¿vale? En lefties fue lo único que compré porque había unas colas tremendamente grandes y fue como, claro, no, lo siento, no voy a hacer esta cola. Entonces esto lo pagué en los cajeros estos que hay que los puedas hacer tú sola. Y es que os explico, aquí está empezando a refrescar un poco por la mañana y por la noche, pero todavía no hace frío del todo. Entonces la ropa que tiene Adrián tiene pelito por dentro, entonces fui para comprarle pantalones que no tuvieran pelito por dentro y solamente encontré estos, ni en Primark ni en Lefties. No hay que no tengan pelito por dentro. Entonces, bueno, estos no es que me apasionen, porque bueno, este naranja, bueno, butanero, pero bueno, pero estas sí con las pececillas, la verdad que no es que me apasione, pero es que era lo único que había. Entonces, nada, como le hacen falta para el cole, pues nada, se lo he comprado. Así que ahora, ya sabéis, cuando termine este vídeo es ponerme a quitarle etiqueta a todo y lavar, porque me hace falta para esta semana. Bueno, luego tenemos por aquí que nos llegamos a Tienda Animal y le compramos a Kitty arena aglomerada, ¿vale? Que es lo que nosotros utilizamos para su sitio, para hacer pipí. Y también vimos este, ¿vale? Un pack surtido de juguetes para gatos. Custó 3 euros, ¿vale? La arena cuesta 10 euros. Y esto costó 3 euros, pero es que me ha parecido genial porque tiene un montón de juguetitos por tan solo 3 euros. Entonces, bueno, voy a dejarlo por aquí, no lo voy a abrir. Y ahora después cuando vengan los peques, que están en casa de mis padres, pues se lo daremos junto a Kitty. Más cositas, mirad, he comprado dos cajoneras, ¿vale? Porque, bueno, como sabéis, estoy emprendiendo un nuevo negocio, por decirlo de alguna manera, ha sido todo como súper rápido y todo así como de aquella manera. Y es porque en TikTok, los que me seguís, ¿vale? Todos los días grabo el maquillaje que hago, ¿vale? Y entonces estoy probando con marca y una de vosotras, no. O sea, en un directo, varias de vosotras me preguntasteis, Rocío, ¿tú vendes los productos? Y yo dije, pues no. Y ahí se me haciendido la bombilla. Digo, oye, pues voy a probar. Así que, nada, he hecho ya unos cuantos pedidos a la fábrica, todavía no me han llegado, pero vosotras me habéis hecho un montón de pedidos y estoy flipando porque he vendido los productos antes de que me llegaran. Bueno, entonces, bueno, voy a hacer otro pedido para hacer almacenaje, ¿vale? Y tengo aquí, he comprado esto con esto, ¿vale? Y nada, esto me ha costado 6,85 cada cajonera, ¿vale? Tiene cuatro cajoncitos y luego cada estante de estos me ha costado un euro, ¿vale? Y he comprado de varios tamaños. Uno que son un poquito más grandes, ¿veis? Estos son más chiquititos y de estos medianos he comprado un montón. Y este está un poquito más grande. Pues, en fin. Para ponerlo, por ejemplo, este así y este aquí así. En fin, bueno. Así que nada, lo voy a dejar porque ahora voy a entretenerme en quitarle las pegatinas a todo. Invitarle el plástico a todo, desinfectando todo y prepararlo para ver si mañana me llega el primer pedido de los que hice. Aunque, bueno, como lo tengo ya todo vendido, es simplemente meterlo en los sobres. Pero, bueno, si me van llegando los siguientes pedidos, pues ir colocando aquí todo el maquillaje para poder tener almacenaje. Y así que vosotros, pues, no os quedéis sin... No tengáis que esperar, ¿vale? Entonces, os lo digo. Ahora mismo no voy a poner por aquí la página web ni nada, pues porque no quiero que penséis... Ay, Rocío, es que no está engañando. No, 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 para nada, de verdad. Es que no me ha llegado todavía el pedido del fabricante. En cuanto yo tenga aquí el pedido del fabricante, os lo dejaré puesto para que podáis comprar todo en las personas, ¿vale? Luego, compras en primor. A ver, voy a poner esto por aquí, así. Así. Compras en primor. Voy a sacarlo primero todo, ¿vale? Y ya luego, pues, vamos hablando producto por producto. Y creo que tengo por aquí el pique. A ver, primor, aquí. Vale, uy, se me ha caído todo. Ay, 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 ay. En primor, va, vale, esto es lo del pago. Vale. Cositas, vale, aquí lo podemos flipar porque el... El este de primor, ¿vale? Mirad cómo lo pone. Maquillaje rostro, maquillaje rostro. Entonces, bueno, como más o menos es lo que me costó cada cosa, pues, os lo voy diciendo. Vale. Mirad. Los infalibles, ¿vale? De L'Oreal. Ya sabéis que esta es una de mis polvos favoritos porque tienen efecto maquillaje. Entonces, como no todos los días me he hecho maquillaje, para mí esto es perfecto. Es un poquito caro. Cuesta 14,50. Pero la verdad, para mí merece muchísimo la pena. Bueno, luego, he comprado este maquillaje, ¿vale? Nunca lo he probado, pero ya sabéis que es su corrector. Es uno de mis favoritos. Bueno, desde que conozco el de fuera, ha pasado a un segundo plano. Pero bueno, como nunca había probado el maquillaje, lo voy a probar. Y pone maquillaje tratamiento ácido hialurónico y colágeno con factor protección 18. Me parece que tiene muy poco factor protección para lo que a mí me gusta, pero bueno. Y este ha costado 9,90. La verdad que por 9,90 no lo veo caro. Luego, un limpiador facial de la marca Green Pharmacy. Y este ha costado solamente 2 euros. Y digo, oye, a mí que me gusta utilizar siempre gel facial para la cara. Vale, yo me hago siempre una doble limpieza, ya lo sabéis. Y este me viene fenomenal. Luego, tónico. El tónico que a mí me gusta en spray, porque a mí me gustan los tónicos en spray. Tiene vitamina C y no hay ahora mismo. Entonces, no hay ni en tienda ni online. Vale, muy bien. Entonces, fui comprando uno y es que en spray hay muy poquito. Esta marca, Redbox, no me apasiona, ¿vale? La veo como demasiado barata. Porque esto ha costado 2 euros, creo. Ay, es que claro, creo que esto fue lo de 2 euros. Sí, creo que 2 euros. Pone que es flor de cerezo y huele que a lo flipa. Y se supone que a un tratamiento japonés. Dice, una línea inspirada en la tradición japonesa. Y la verdad, huele genial. Entonces digo, bueno, vale. Como es un tónico, voy a probarlo y ya os iré diciendo. Luego, serum de vitamina C. A mí me gusta uno de la marca Cberrica, pero no había. Entonces, como lo necesito porque no tengo, ¿vale? Creo que me queda para mañana nada más. O sea, hoy me lo he echado y me queda para mañana nada más. Pues me he comprado este de Bavaria, ¿vale? Que también tiene vitamina C y es tratamiento antioxidante más luminosidad. En fin. Y nada, es que ya sabéis que a mí para la mañana me gusta la vitamina C. Luego, me he comprado dos fijadores. Uno de I Love Revolution y otro de Maybelline. Esto nunca lo había probado en la vida, ¿vale? Tengo pedido el de Enfuera, que es la marca que yo estoy vendiendo. ¿O voy a vender? No sé, porque todavía no me ha llegado. Entonces, no lo sé cómo definirlo. ¿Vale? Pero voy a probar estos dos también. Ya sabéis que a mí me gusta probar, probar, probar y probar. Este de I Love Revolution me ha costado 8 euros, ¿vale? De 100 mililitros. Y este, el Love Lasting, 6,99. Este 6,99. Este 7 y el otro 8 euros. Vale. Y ahora, una de las cosas, fijaos, ¿vale? Porque probé mi ansia ayer nada más llegar de Córdoba, ¿vale? Lo fui a abrir porque esta era una de las cosas que llevaba mucho tiempo en mi cesta en Prima. Y lo compré y estaba totalmente cerrado, ¿vale? Pues, fijaos. Mirad cómo viene. Mirad cómo viene. Y claro, como venía totalmente cerrado, pues yo allí en tienda no lo vi. Pero, fijaos. Entonces, nada. Este que ni siquiera se puede ver su tono real porque así un doradito. Porque, claro, en fin, está manchado. Voy a limpiarlo muy bien. ¿Vale? Y nada. Es la paleta Patricia Bright de Revolution. Y solamente ha costado 3,99. Me parecía un súper precio. ¿Vale? Para una paleta multiuso que es para todos los días. ¿Vale? Que es que es... O sea, es para todos los días. Es para toda la cara. Paleta de maquillaje para rostro. Es que tenía... No. Lo diré. Tenía para hacerte contouring. Contouring, colorete, brillitos, iluminador. Incluso los 3 los puede utilizar como... Como sombra. Entonces me parecía una paleta genial. Pero, en fin. Y este es el tono. You are gold. ¿Vale? Por si os interesa. Bueno, vamos a empezar ahora con el bolsorro de Primark. Pero antes tengo que decir que... Compramos con cositas de Haribo. Y allí mismo lo tuvimos fácil. Porque los pares se pusieron insoportables. Había cola. ¿Verdad? Allí había cola increíble en Primark. Yo no sé. Digo, y eso que fuimos a un sábado así como normal. No había rebaja ni nada. En fin. Bueno, luego compramos unas libretas. ¿Vale? Que venía un pack. Que venían 3 libretas por 4 euros. Y unos colores. Entonces, las otras 2 libretas y los colores. ¿Vale? Lo estuvieron utilizando ellos durante todo el día coloreando. Y esta es la que quedó. Esta la voy a dejar plan de repuesto. Por cierto, la he menchado ahí del maquillaje de antes de... De la paletita esta. ¿Vale? Se ha ido. No, no, no. Le he dado con el trapo. Se ha ido un poquito. En fin. Entonces, eso no lo iba a enseñar. Por eso sí os deciroslo así. Vale. Empezamos. Botas. Mirad para Clara. Talla 32. ¿Vale? Y han costado 10 euros. Mirad. Calentitas, calentitas para este invierno. Lo va a flipar. Lo va a flipar no. Lo va a flipar de lo calentitas. Bueno. Luego, el zapatilla de paño para Adrián. Fijaos qué talla tiene mi hijo. Un 27. Y no os penséis que le quedan grandes. Que no, ¿eh? Que yo digo, como le siga creciendo el pie a esta velocidad, tengo que ir cuando llegue enero o febrero a comprarle otra. Acordaros, ¿eh? Vosotros acordaros lo que estoy diciendo. Y bueno, han salido un poquito más caras, ¿vale? Estas han costado 8 euros. ¿Vale? Pero son de Marvel, son de Spiderman, eso es lo que les gusta. Fijaos, son súper calentitas. Luego tienen suela, pero son muy cómodas. Por dentro tienen como foán o algo así. Y tienen velcro. Para que no se les escape. Y calentita. Entonces, bueno, me gustaron un montón. Y Adrián más todavía. Cuando la vio, lo flipó. Luego para Clara, más o menos de la misma gama, ¿vale? También el número 32. Clara tiene el 32. Estas costaron 7 euros, ¿vale? Y también son totalmente de pelo por dentro. Y por debajo tiene un poquito de foán, pero tiene suela. Entonces, para que no vaya... No me gusta que los peques vayan totalmente como pisando el suelo. ¿Vale? Y son de unicornio. Bueno, y ya lo flipó. Ya sabéis que a Clara le encanta el unicornio. Seguimos. Un jersey para aquí, para la mua. Fijaos, en beige. Con el cuello así chimenea. Un tacto súper gustosito. La talla L, porque sí, ensanchado. Y necesito la talla L. Lo que pasa es que lo veo como muy ancho de aquí. Un poquito más cortito, pero bueno. Y un tacto súper gustosito. Más cositas. Una chaqueta para Adrián. Para estos días de cole, ¿vale? Que todavía no se le pone a los peques. Lo que es manga larga, ¿vale? Para poderle poner el chaleco. Pero todavía necesita una chaquitilla. Lo que no me gusta es que es de pelillo. Pero es que no había otra. La talla 2-3 años y le ha costado 6 euros. Más cositas. Con mis sete interiores para Adrián. No tenía nada. Claro, es que el año pasado, al tener pañal, pues usaba body. Entonces este año hemos tenido que comprar camisetas. Y fijaos, este pack de 6 euros. Y por ahí hay otro pack. Ahora después os lo enseño. Este te trae 3 camisetas azules, una gris y una blanca. Y bueno, la calidad. Pues bueno, no se ve mala calidad. Pero ya sabéis, Primark. Pero claro, a la velocidad a la que crecen estos peques. Pues la verdad que prefiero comprarla en Primark. Y no gastar más dinero en unas camisetas interiores que le van a valer... Pues nada. Camiseta de rayas para Adrián también. 3 euros. Fijaos. El tejido sí parece cabonecillo. Luego, otro jersey para la mamá. Y otro también en beige. Este estaba en varios colores, en azul. También el cuello ha sido un poco en chimenea. Pero no sé, me gustó más el beige. Porque yo lo combino todo mejor con el beige. Y también la talla L. Y también ha costado 14 euros. Los dos pasos ya han costado 14 euros. Sudadera para Adrián. Y cómo no, de Spiderman. ¡Uh! Ya sabéis que a Adrián le gusta todo lo de Spiderman. A ver. Talla 2-3 años, 8 euros. La verdad que un poco cara para lo que costaba en el resto de sudadera. Pero a ver. Si le gusta más chiquito, ¿qué vamos a hacer? Luego, Clara sí tenía botas de agua del año pasado. Pero Adrián no. Entonces, buscando las botas de agua. Había otras que eran mucho más económicas. Pero luego vimos estas, que son de Spiderman. Que tienen esto para podérselo subir. Y... ¡Tienen luces! Bueno, y Adrián lo flipó. Entre que eran de Spiderman, que tenían luces y todo. Lo flipó. Y han costado 14 euros. Y sí, esta es la talla 25-26. Este venía más grandecilla. Y 14 euros. Luego, por aquí tenemos el otro pack de camisetas. ¿Vale? Que esta es que ya la había sacado yo para cogerle el tacto. Dos, tres, cuatro, cinco. Cinco camisetas, seis euros. Y esta es la talla 3-4. Porque la talla... O sea, es la talla más chica que había de camiseta interior. ¿Vale? El resto ya era de bebé. Y... Nada. Pues eso. Lo mismo que la otra. Se ve infinita. En fin. Pero lo que es para cubrir el cuerpo, pues la veo bien. Más cosas. Esto para Clara. Un conjunto de dos mallas. Una azul y otra de unicornio. La eligió ella. Mamá, yo quiero la unicornio. Bueno, quería otras, pero no había de su talla. En fin. Y es la talla 6-7. Porque Clara tiene cinco años. Ya mismo cumple seis. Y la talla anterior era 4-5. Entonces... O sea, la 4-5 imposible. Muy chica. Muy corta. Y esta ha costado 5-50 las dos. Otro juego de mallas para Clara. Esta en azul. Y esta, fijaos qué bonita. Estas parecen que son un poquito más gorditas. Las veo, la verdad, súper bien. Y tienen un color muy bonito para el invierno. Y también la talla 6-7. Y ha costado 5-50. Luego, otra camiseta para Adrián. En amarilla. En ver, amarilla y gola. En verde. Os lo voy a editar los colores. En naranja. Me parece preciosa. Y esta ha costado un poquito menos. Esta ha costado 2-50. La otra si otra es una. Que no sé por qué la diferencia. En fin. Y luego otra en rojo. Que le gustó mucho a él por el balón. Porque era para el fútbol, decía. Y también 2-3 años y ha costado 2-50. Más cositas. Un conjunto de 3 sujetadores. ¿Vale? Que desde que he descubierto yo estos sujetadores. O sea, yo me compraba los olímpicos en el mercadillo. Que solo lo encontraba ahí. Pero desde que he descubierto estos. Que tienen también un poquito de relleno. Bueno, relleno no. Tienen como un armazón. ¿Vale? Para que se quede el pecho como armado. ¿Vale? Y cuestan 13 euros. Me parecen preciosos, cómodos y monísimos. Así que esta vez lo he cogido en un marrón oscuro, en beige y en rosita. Porque ya tengo el blanco, el negro y el gris. Mirad que zapatillas para mi peque. De los Looney Tunes. Son preciosas. Pero estas no tienen luz. Oh. Es lo único malo que a Adrián no le gustaba. Y nada. Esta ha sido la talla 27. Que tiene un pedazo de pie, Adrián. Que lo flipa. Y han costado 16 euros. Eran un poquito más caras, ¿vale? Pero es que las otras que había, no sé, estéticamente no me gustaban. Y claro, al ser de los Looney Tunes, pues por eso eran un poquito más caras. Pero bueno, no sé. Dentro de lo caro han sido baratas. ¿No? Y me parecen buenísimas. Bueno, una de las cosas que no me pueden faltar cada vez que voy a primar. Son los discos ovalados. Por cierto, otra de las cosas que no me pueden faltar nunca son mis... Ay, lo diré. Las tonjitas para yo limpiarme. Limpiarme, digo, para yo extenderme. Esta que le compré a los Peques. Una bolsita esa. Para una Beauty Blender. ¿Sabes que yo siempre me compro allí las packs? Bueno, pues no las vi. Estuve buscando, buscando, buscando. No las vi. En fin. Bueno. Fijaos. Un porrón de goma. Que las tuve que abrir para cogerle una para clara. Que son de estas que no te dejan la señal. Y la verdad me he acostumbrado. Y yo ahora son las que uso. ¿Vale? Tanto para el pelo rizado como para cuando me lo aliso. Me han gustado, vamos. Y entonces me compré todas estas sin plan en transparente. ¿Vale? Para que se fundan en mi pelo y no en mi pelo o en el de clara y no se vean así de colores. En fin. Así que todas estas por un euro cincuenta. Luego, unos guantes que ya evidentemente los tuvimos que abrir. Y te trae como dos guantes, ¿vale? Te trae como un guante y luego como otro sobreguante con el este de Spiderman. Que son de Marvel. Han costado tres euros nada más. No sé. No me parecieron caros. Y ya lo digo. Es que te trae como dos. Y digo. No sé si es porque le tengo que poner los dos juntos. O es este para cuando haga más film. Y o este para cuando haga menos. Es que no lo sé. No lo sé. En fin. Pero bueno. Él está más que encantado. Y nada. Hay que lavárselos. Porque este ya mismo se lo quiere poner. Y bueno. Voy a quitar la bolsa. Para enseñaros las últimas compras. Que son camisetas para el papá. Que estas tienen un tejido muy bueno. Pero hemos comprado la L. Porque normalmente encogen un poquillo. ¿Vale? Entonces papá tiene la talla M. Pero hemos cogido la L. Pues se encogen. ¿Vale? Mirad. Esta blanca. Con esas letras en azul. Ah. Todas han costado. Tres cincuenta. Todas han costado lo mismo. ¿Vale? Esta blanca. Fijaos que chula. Fijaos que chula. Con esos colores así. Las letras en amarilla y en azul. Luego esta roja. Así como con una mano de huesos y una flor. No sé. Es algo raro. Luego una verde. Así también como una raqueta de tenis. Que ya sabéis que el papá con más tenis está. Pues le viene que ni pintado con la raqueta de tenis. Y ahora una azul. On the move. Y eso en común. Pues bueno. Podemos decir papá y sus dos niños. No sé. Algo así. En fin. Y nada familia. Pues todo eso ha sido lo que hemos comprado en Córdoba. ¡Suscríbete al canal!